Padrinos y madrinas, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta a esto que es el Universo Geek Yo soy Pepe Beto y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué hace Pepe Beto con un Yeti? ¡Yeti, Yeti, Yeti, Yeti! Pero la verdad es que últimamente hay Yetis por aquí, Yetis por allá, Yetis por todos lados O sea, no hay fiesta de que tú vayas y las personas no tengan un solo Yeti Pero ¿sabías que la mayoría de los Yetis que se vende no son originales, sino que son clones? Realmente no tienen nada que ver porque al final de cuentas lo que estamos haciendo Pues es una forma de contribuir con el medio ambiente para no gastar o utilizar más vasos de plástico Así que cada quien lleva su Yeti y pues con eso incluso la gente de la fiesta se ahorra un dinero Pero bueno, esta es una moda pasajera porque antes del Yeti había los Pepe Cilindros O los vasos que coleccionas en el cine Y muchas otras cosas más que están pasando de moda poco a poco Pero bueno, si tú te vas a comprar hoy día un Yeti y quieres saber si realmente es original Aquí te dejo 5 puntitos rápidamente para que veas y compruebes por ti mismo de que se trata de un Yeti original Bueno, como primer punto nos fuimos al sitio oficial de Yeti Y ahí te vas a dar cuenta que los que son de 20 onzas cuestan 636 pesos Mientras los que son de 30 onzas cuestan 742 pesos El segundo punto es que los colores, bueno, apenas tienen una gama de 10 colores Es decir, que todos esos Yetis coloridos no son originales, son clones Ahora bien, digamos que tú compraste un Yeti, bueno, cuando lo compras estos vienen en una caja cuadrada y grande No en esas pequeñitas de cartón que no tienen ni marca ni nada Dentro del Yeti trae un boletín que te muestra toda la cantidad de productos que esta misma marca vende No un Isla boletín que es de cartoncito y apenas se puede doblar Finalmente, abajo de tu Yeti hay un número de 8 dígitos Los que incluso puedes registrar para ser parte de una comunidad del Yeti Y pues bueno, si tu Yeti trae más de 8 dígitos o se hace 10, pues es falso Y bueno, estos puntos te los estoy diciendo solo para que tomes en cuenta que hay Yetis originales y clones No con eso estoy demeritando que tengas una original o un clon Tampoco estoy diciendo que esté mal que estés comprando un Yeti clon Al final de cuentas, si es para ayudar al medio ambiente, adelante Y pues ahora vámonos a ver un poco de lo que hay en Mérida en las redes sociales Bueno, también en Yucatán, lo que ha sido tendencia aquí en nuestro estado Para comenzar te voy a mostrar esos videos que subieron en Facebook de un sitio de noticias El cual pone que hubo un ratón que se escapó ahí en el área de comedor De una plaza al norte de la ciudad Y de seguro ustedes han estado compartiendo estos momazos que les estoy poniendo en la pantalla Los cuales pues están muy padres, muy cagados y todo Pero la realidad es que se trata de una persona que vive en Cisantún, aquí en Yucatán Él se llama Francisco Valencia, alias El Panter Oigan padridos y madridas, pues muchísimas gracias por acompañarme una vez más En esto que es Universo Geek Yo soy Pepe Beto y muchísimas gracias también a los boxoveros por darme esta oportunidad En esto que fue el segundo video Muchísimas gracias también a toda la gente que ha comentado, que ha compartido, que ha reaccionado Y pues por el momento no me queda más que despedirnos Y nos vemos en la siguiente emisión de Universo Geek con Pepe Beto Universo Geek con Pepe Beto ¡Gracias!